Hasta aquí llegamos con esta edición de Argentino Todos los Días Tu Deporte. Vamos a regresar seguramente el próximo día jueves en la pantalla de Televisora Región Olimar. Pero también hay que cerrar el programa de hoy con imágenes de matronatación. Un momento muy lindo que se vivió el fin de semana, como es encontrarnos con los papis y también con los chiquititos que disfrutan de la pileta junto con nuestros profes y con nuestras señas. Hasta aquí llegamos con esta edición. Volvemos como siempre. El jueves que viene, 9 de la noche en la pantalla de TRU. Y el viernes, en este caso ya mañana, la repetición a las 3 de la tarde en este mismo lugar. Nos vamos a encontrar seguramente... ¿Qué pasó José Luis? ¿Qué pasó? Nada, pensé que me había dicho algo. No, bueno. Veníamos bárbaro. Cerremos la edición entonces. Nos vemos en el próximo programa. No se olviden que todas las novedades con fotografías y con resultados las encuentran en nuestras redes sociales. Abrazo grande y buen fin de semana para todos. Chau. No se olviden que todas las novedades con las novedades con las novedades con las novedades. No sabes, no sabes, no sabes, no sabes, todo, 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 todo es el amor. No sabes, en la calle la familia, todo a modo. No sabes, cómo cambiad la vida. No sabes, no me quedo nunca más solo, solo, los observo, que tu madre te mece, me hace sentir fuerte, mirarte crecer, la emoción que llevo dentro, comparto en este cantar, con los que miran al frente, de noble corazón, cuando es loco, rico señor, lo felicito es un valor, como poder explicarte, como poder explicártelo, el amor de un padre a un hijo, no se puede comparar, hay mucho más que todo, como si no sabes, no sabes, todo, 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 todo es el amor, no sabes, por el tigre, la familia, todo, todo, no sabes, vamos a cambiar mi vida, no sabes, yo me quedo nunca más solo, No sabes, yo no me quedo nunca más solo, mi vida es grande, mi vida es lindo, lleva el cabezón, no sabes, un bandoneo, nunca un trabajo, en el corazón, anduvo solo el perro, no sabes, que ahora es un campeón, no sabes, yo no me quedo nunca más solo, Se la llevo la mañana, arde la ciudad, llueve en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír, pero este carnaval, Navarro, hoy no te deja